Muy buenas noches, yo soy Julio Riobo y esto es Pulso Electoral. El Plan República se desplegó este martes para custodiar y velar por la seguridad del proceso comicial. La cuenta regresiva para el sufragio ha comenzado y tenemos que decir que la campaña electoral para estas elecciones parlamentarias ha sido ejemplar. Se ha cumplido la normativa electoral tanto por las autoridades como por los actores políticos. Recordemos que quedan horas para terminar la campaña ya que a partir del 3 a las 12 de la noche entramos en veda electoral. El debate se ha centrado en problemáticas y en sus soluciones, en el consenso, en el ánimo constructivo. Después de la crisis institucional, del vacío legislativo del que venimos, el ímpetu por levantar este importante espacio político es casi unánime. Creemos y aspiramos que el pulso de esta elección sea la participación. Es mucho lo que está en juego. Esta asamblea nacional, esta directiva y este periodo que inicia el 5 de enero va a ser el epicentro del diálogo político, social, económico y del país. Y en ese diálogo político, económico y social tienen que ser incluidos todos. Los que participaron, los que no participaron, los que creen en el ejercicio del voto, los que lamentablemente sucumbieron a una posición ajena al ejercicio democrático, etc. El centro de la nueva asamblea nacional tiene que ser los problemas de la gente y no los problemas políticos de los políticos. Esencialmente la gente lo que aspira es una respuesta por parte de nosotros con relación a sus problemas, con relación a la desnutrición infantil, con relación a la ausencia escolar de los niños, producto de la situación de que no tienen cómo comer, el tema de los servicios públicos que no permiten que los niños puedan acceder a unas condiciones normales de clase. Desde Nueva Esparta presentaremos la ley de insularidad, bueno, que agrupa a todos los sectores económicos que hacen vida en nuestro estado, tanto al sector turismo, al sector comercial, a los pescadores, a los agricultores, a todo nuestro pueblo, para así desde este espacio importante de la república, como es el estado bolivariano de Nueva Esparta, que se caracteriza por su extraordinario turismo, con las mejores playas de nuestro país y las mejores playas del mundo, recuperar la economía de nuestro pueblo. Nuestra propuesta tiene que ver con impulsar un sistema jurídico justo, donde la alimentación, la seguridad, la educación, la salud, sea de igual oportunidades para todos, donde nosotros proponemos un cambio, una transformación en el sistema económico productivo, dándole al productor nacional la importancia que se merece. Una ley de zona económica especial que dé garantía a la inversión extranjera y a la inversión nacional, que desarrolle el aparato productivo. Para levantar los sueldos y salarios, Rosa, necesitamos desarrollar el aparato productivo. Hay unos candidatos que quieren estafar al pueblo diciendo que anclemos el bolívar al dólar y que dolaricemos el salario. Eso es inviable, primero legalmente, y segundo, en la economía real, para tú revalorizar el salario, tienes que levantar, crear riqueza desde la producción nacional. Para trabajar en conjunto con todos los sectores políticos, a pesar de la diferencia, hay que salir a trabajar por la nación. Muchos se quedan esperando en esa consultación, otros quieren perpetuar en el poder. Pero ¿de qué parte estamos? Tenemos que pensar en la generación de futuro. Mi generación está fracasada hoy en día. Mi generación no tiene oportunidad. Mi generación no tiene ninguna oportunidad emprendedora a nivel económico. No tiene los bienes, no tiene los recursos, no tiene las vías para llegar a eso. Es momento de salir y expresarse de manera democrática. Y la Asamblea Nacional tiene por objeto legislar en materia de competencia nacional y además sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. En el artículo de hoy de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hablaremos de las funciones del Poder Legislativo en los puntos 6, 7 y 8 sobre el ámbito económico. Dice lo siguiente, si lo puede poner, señor director. Ahí lo tiene. Artículo 187 corresponde a la Asamblea Nacional. El punto 6, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Séptimo punto, autorizar los créditos adicionales al presupuesto. Y el octavo, aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional. Lo hablaba al inicio en la editorial. Hoy, 250.000 funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarán distribuidos en más de 14.000 centros de votación durante la Operación República de Elecciones Parlamentarias 2020. Veamos el siguiente reporte. Desde la avenida Monumental Los Próceres se dio inicio al despliegue que contó con la participación de 1.200 hombres y mujeres del Cuerpo Castrense. Ordeno a todos los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral a los comandantes de las zonas operativas de defensa integral máxima supervisión máximo esfuerzo para dar cumplimiento a la tarea ordenada por nuestro comandante en jefe de garantizar un proceso electoral seguro. El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz general en jefe Vladimir Padrino López informó que además de las funciones de resguardo y protección los funcionarios garantizarán el cumplimiento de los protocolos biosanitarios. Estamos listos ya pues para el despliegue nacional despliegue nacional que va a conducir el comando estratégico operacional por instrucciones de nuestro presidente comandante en jefe Nicolás Maduro Moros y vamos a los más de 14.000 centros electorales a hacer presencia allí acompañar al pueblo a proteger la infraestructura electoral a cuidar ese material electoral que ha costado mucho a la nación después de los ataques terroristas. Afirmó que la Fuerza Armada en Venezuela respalda y coopera con el proceso electoral como única vía para dirimir diferencias. Cuánta alegría me da a mí ver desplegar a todos estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana verlos allí en formación acarreando material electoral y no verlos acarreando munición no verlos sacando tanques no verlos levantando aviones para bombardear no viendo levantando las armas contra nosotros mismos en un encuentro fratricida La presidenta del máximo órgano comercial destacó la articulación entre los poderes del Estado a fin de lograr los objetivos planificados en el Comité Logístico Nacional. El Plan República es más que un despliegue logístico se trata de un contingente humano que permite la seguridad y la tranquilidad para que los venezolanos y las venezolanas ejerzan su derecho al voto y decidan los destinos del país. Ustedes, junto con nosotros, estarán en las 14.221 centros de votación donde se disponen de más de 29.622 mesas electorales en las 87 circuncriciones integrados en forma activa al Comité Logístico Nacional y al Comité Interinstitucional de Bioseguridad garantizando que el derecho al ejercicio del sufragio está acompañado con el derecho a la salud. La operación estará acompañada por más de 108.000 funcionarios de seguridad ciudadana distribuidos en 2.369 cuadrantes de paz. Más de 14.221 centros de votación 29.661 mesas de votación las principales y regionales electorales centros de estaciones y subestaciones de energía eléctrica y telecomunicaciones servicios públicos y de salud que acompañarán los 2.369 cuadrantes de paz que los atenderán. El Ministerio Público también desplegará 1.200 funcionarios en el territorio nacional. 24 fiscales superiores 30 fiscales nacionales 150 funcionarios adscritos a la sala situacional en la sede principal 996 fiscales regionales Asimismo quiero destacar que se han activado 24 salas situacionales adicionales a la principal a cargo de los fiscales superiores Asimismo se puso a disposición del pueblo venezolano el número 0800-FISCA-00 para atender cualquier denuncia el día de las elecciones Bueno, momento ahora de realizar una pausa aquí en Pulso Electoral Recuerda, usted puede participar con nosotros arroba jriobobtv en Twitter Ahí lo tienen en Instagram arroba jriobof Ayer me escribieron muchas personas leímos algunos comentarios ya hay preguntas a nuestros candidatos y candidatas vamos a revisar lo que postee más temprano dice lo siguiente Hoy continúa arroba electoral piso pulso no se puede perder el espacio con cada uno de nuestros invitados para generar el debate ¿Qué opina? Muy importante esto para su opinión ¿Qué opina del reto del jefe de Estado Nicolás Maduro de dejar la presidencia si gana la oposición en las elecciones parlamentarias? Con la etiqueta numeral el debate lo llevo yo Venga para acá señor director un momento antes de rodar el video Es el reto que ha puesto el jefe de Estado Ustedes saben que la oposición hablaba de un plebiscito en esta elección parlamentaria la número 25 el comicio número 25 que se realiza en nuestro país el jefe de Estado hablaba o la oposición de un plebiscito y hoy en una actividad presidencial que ha culminado hace pocos minutos ha aceptado el reto el jefe de Estado y dijo lo siguiente ya puede poner el video señor director del reto de dejar la presidencia de la República si gana la oposición en las próximas elecciones del 6 de diciembre esto fue lo que dijo quiero que me entiendan he pensado muy bien yo soy un guerrero un combatiente nunca me he rendido ni nunca me rendiré y por eso le digo a Javier Bertuch a Henry Falcón a Bernabé Gutiérrez a toda la oposición le digo acepto el reto el domingo que viene acepto el reto vamos a ver quien gana si ganamos nosotros vamos pa'lante pero también tengo que decir al pueblo se lo digo dejo mi destino en sus manos si vuelve a ganar la oposición yo me voy de la presidencia si la oposición gana en las elecciones ya no me quedaré más aquí dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo me perdonan la mujer humilde el hombre humilde el hombre de a pie el líder la direneza me perdonan lo crudo que soy pero ya basta cinco años más con la oposición dirigiendo la asamblea no no así no así no si la oposición saca más votos que nosotros y nos gana las elecciones el domingo ya tomaremos otro camino pero ya asumo el reto lo asumo con valentía no le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo de la revolución bolivariana de la patria de bolívar de las fuerzas de chávez sé que vamos a tener un gran triunfo lo sé así lo digo así lo creo y así será bueno y tenían el reto que ha colocado el día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha tenido repercusión tanto nacional como internacional distintos actores políticos ya han contestado sobre este reto me permito aquí leer el tweet de Henry Falcón escribió claro que te vamos a sacar Maduro no será el 6D pero lo haremos con la fuerza de una mayoría dispuesta a mandarlos al carajo por incompetentes apártense y dejen que Venezuela salga adelante ha sido la respuesta y me disculpa la audiencia por la grosería que colocó Henry Falcón en Twitter pero es parte del comentario a este reto entonces la oposición está llamada a darle un vuelco si así lo quiere al reto del presidente Nicolás Maduro y el chavismo está llamado el gran polo patriótico a mantener lo que ha sido este reto y mantener allí en la presidencia de la república al jefe de estado Nicolás Maduro vamos a la pausa recuerde se puede participar con nosotros arroba jriobobtv en Twitter en Instagram arroba jriobof vamos a la pausa como siempre lo hacemos con el perfil de nuestros invitados para que usted conozca que han hecho en que han trabajado y que van a hacer de propuestas a la nueva asamblea nacional que se instala el mes de enero no se pierda pulso electoral va a estar tan bueno como el día de ayer ya venimos kelly perfecto candidata primero venezuela diputada presidenta de la comisión permanente de administración y servicios de la asamblea nacional defensora de los derechos afrodescendientes creadora de las unidades de la protección ciudadana como proyecto de ley Ali Alejandro Primera candidato del gran polo patriótico ingeniero de sistemas presidente fundación centro nacional del disco dos mil dieciocho viceministro de cultura dos mil dieciocho viceministro para la comunicación popular dos mil trece juan eleazar fígalo candidato por el partido el cambio licenciado en comunicación social militante por el partido el cambio conductor del programa el solidario gb en globo visión actualmente realiza estudios de teología francisco quevedo candidato por el gran polo patriótico estudiante de administración militante del partido socialista unido de venezuela parroquia san juan coordinador del circuito dos de caracas fue coordinador del instituto nacional de la juventud en distrito capital fue secretario de juventud deporte y educación del gobierno del distrito capital nacional bueno continuamos con su programa pulso electoral recuerde usted puede participar con nosotros arroba j riobob tv en twitter en instagram arroba j riobo f me puede escribir allí me sigue hay ya algunos comentarios de la pregunta sobre el reto del presidente nicolás maduro susana alvarado dice por aquí la saludo también yo estoy de acuerdo es lo más sano si son mayoría que salgan y lo demuestren con votos ah pero luego no se quejen todos debemos activarnos dice susana también dice roy twitteros el pueblo tiene que responderle al presidente nicolás maduro para no dejar la presidencia logremos la victoria este 6 de diciembre parte de bueno la participación del pueblo venezolano en las redes sociales usted nos puede allí escribir ya tenemos varios mensajes también tenemos en nuestro estudio a los invitados y una invitada una dama comenzamos a presentarlos a cada uno de ellos nos acompaña juan fígalo candidato por el partido el cambio gracias por venir es un gusto saludarte julio a ti a toda la audiencia de tu programa pulso electoral por la señal de venezolana de televisión gracias julio gracias a ti por venir aquí también está con nosotros alia alejandro primera candidato del gran polo patriótico gracias gracias julio gracias vtb gracias a toda esa audiencia venezolana que nos está viendo en este momento en este programa pulso electoral también está kelly perfecto actual diputada por el estado miranda y candidata de primero venezuela ahí la tienen gracias a todos los espectadores en especial a los del estado miranda y gracias al canal del estado por hacer esta invitación muchas gracias por venir y finalmente francisco quevedo candidato del gran polo patriótico bueno un saludo a todo el pueblo que nos escucha y bueno celebrar este espacio del pluralismo político del debate sano y de la construcción de la venezuela buena bueno gracias por venir les explico la norma lo mencionaba ayer quiero empezar por allí a veces hablamos de los problemas que ustedes lo conocen como candidatos y candidatas pero esto es una ley una elección de parlamentarios de diputados no es una elección presidencial ni de gobernadores ni alcaldes más allá del reto el día de hoy del jefe de estado Nicolás Maduro ustedes tienen dos minutos para explicarle al pueblo cuál es su propuesta o sus propuestas a la nueva asamblea nacional hay un contador lo puede poner señor director vamos de izquierda a derecha lo tiene allí lo tenemos o no lo tenemos bueno vamos de izquierda a derecha y ahí ustedes pueden exponer sus propuestas como le menciono se trata de decirle al pueblo qué van a hacer cuáles son esos proyectos de ley para trabajar en función de bueno lo que no hizo dicen ustedes la antigua asamblea nacional ya tiene el contador comenzamos con el candidato Juan Fígalo adelante candidato lo escuchamos dos minutos Julio con permiso y a toda la audiencia voy a retirar brevemente el tapabocas hay un sufrimiento del pueblo que hay que solucionar que tenemos que atender de manera urgente Juan Eliazar Fígalo candidato a la asamblea nacional por el partido El Cambio en el circuito 3 de el municipio Sucre en Caracas pero también parte de una gran alianza que es la alianza democrática los partidos que me apoyan que me acompañan el partido social cristiano Copey el partido acción democrática cambiemos y avanzada progresista tenemos un compromiso con el pueblo de llevar al pueblo bienestar de llevar al pueblo tranquilidad de llevar a nuestro pueblo definitivamente las soluciones que le lleven a un mejor nivel de vida a que alcancemos todas y todos una mayor calidad de vida nos duele ver el sufrimiento del pueblo el padecimiento del pueblo concretamente del pueblo de Petare son incontables los problemas que presenta nuestro pueblo que vive nuestro pueblo y que sufre nuestro pueblo desde la materia económica al inicio de tu espacio en tu editorial Julio hablabas precisamente y hacías referencia a toda la materia económica sobre la que tiene que trabajar la asamblea nacional a nivel presupuestario es urgente atender los sectores más necesitados los sectores más vulnerables es importante que veamos la situación con el sueldo con el salario se acabó el tiempo candidato se acabó el tiempo vamos ahora con el candidato Alejandro I candidato del gran polo patriótico lo escuchamos candidato tiene el contador señor director por favor ahí lo tiene son dos minutos adelante sí permiso para retirarme tapabocas nosotros vamos a trabajar leyes que tengan que ver con esa economía esa economía más cercana a nuestro pueblo la economía que tiene que ver con los nuevos emprendimientos también vamos a trabajar leyes que fortalezcan la economía cultural nosotros somos trabajadores de la cultura pero estamos apostando por el desarrollo de las ciudades comunales pero unas ciudades comunales que tengan en su simiente en su seno un desarrollo pleno del aparato económico que a pesar de las circunstancias adversas producto de un bloqueo infrahumano producto de las condiciones políticas que estamos persiguiendo con la recuperación de esta asamblea se le dé una estabilidad y que podamos avanzar en lo económico producto de un gran acuerdo que los factores democráticos que han decidido participar en estas elecciones podamos proponer y ponernos de acuerdo porque lo que nosotros no queremos es que se siga perpetuando la manipulación política desde la economía y estas ciudades comunales este parlamento comunal si es una propuesta válida porque le va a dar más participación a nuestro pueblo la economía digital ese es el emprendimiento que han florecido en esta Venezuela de hoy día esta Venezuela que está no solamente padeciendo esta pandemia sino padeciendo las consecuencias de una política nefasta de aquellos que propusieron el bloqueo por eso nosotros si vamos a proponer la recuperación de la asamblea y que esa estabilidad política se está exacerbando en este momento por el llamado que ha hecho nuestro querido presidente Nicolás Maduro y esa digamos ese llamado tiene que ver con esa propuesta solapada que algunos sectores de la oposición han hecho al pueblo venezolano porque ellos lo que plantean es precisamente una elección plebiscitaria y el presidente Nicolás Maduro asumió el reto y nosotros como fuerzas patrióticas aglutinadas en el se acabó el tiempo son dos minutos parece poco pero da para las propuestas vamos a escuchar ahora la candidata Kelly Perfecto candidata de primero Venezuela ahí tiene el contador le indica el señor director la escuchamos buenas noches a todo el pueblo de Venezuela más allá de dar una propuesta al pueblo venezolano es necesario que el pueblo venezolano sea conocedor de que en estos cinco años desde el periodo del 2015 hasta el 2020 hay más de 30 proyectos de ley que están en la asamblea que no dejan de favorecer al pueblo venezolano en base a economía alimentación cultura deporte recreación pero sin embargo también es necesario que el pueblo venezolano tenga conocimiento de que hubo un sector de oposición que no favoreció a los intereses del pueblo y que se concentró en sacar un gobierno y desmotivó o se desinteresó en el bienestar de los venezolanos pero sin embargo yo tengo una propuesta para este periodo que ya como muchas de las propuestas que fueron aprobadas en primera discusión pero vuelvo y repito fueron engavetadas porque se concentraron en otra cosa que no tenía nada que ver con el parlamento nacional que es el reconocimiento o resarcir los sueldos de las personas que han sido jubiladas personas que fueron honestas que trabajaron y que dedicaron toda la vida a este país y que nefastamente tuvieron un reconocimiento o una liquidación de un sueldo que a muchos les alcanzó solamente para un harina pan o para un kilo de queso es una propuesta parlamentaria y también interesada en la sociedad y en la descomposición que hay en nuestro país por la anarquía de un modelo de un proyecto que fracasó hacer una ley sobre la planificación familiar y también ver la prevención del embarazo precoz de las adolescentes que están afectando tanto también para que en el momento que llegue a la reconstrucción de este país que estoy segura que la vamos a lograr muchas gracias justo a tiempo allí vamos a escuchar ahora al candidato Francisco Quevedo candidato del gran polo patriótico pero permiso para retirarme de la mascarilla y bueno saludar a todos los compañeros y compañeras de Caracas a mi prima aunque ella no lo sabe mi prima de Barlovento Tacarigua va a ser muy fuerte este debate tenemos posiciones contrarias y bueno nosotros más allá de posiciones individuales estamos haciendo un proceso de consulta en una página y más allá de la página hemos ido comunidad por comunidad consultando a nuestro pueblo las propuestas y las cosas que debemos hacer con esa asamblea a diferencia de lo que ha ocurrido en estos cinco años que han representado al pueblo sin consultarlo sin hablar con él sin escuchar nosotros tenemos un proyecto de ley una propuesta de ley para la protección animal yo vengo de un movimiento ecologista y bueno creemos allí que debemos revisar esa relación que tenemos con el ambiente lo decía Alejandro tenemos una ley para el desarrollo del emprendimiento productivo como una de las políticas que pueda transformar el desarrollo de la sociedad del pueblo venezolano la ley de ciudades comunales y una ley importante para nosotros que va a transformar la realidad política de esta nueva asamblea que es la ley del parlamento comunal que obligaría a encontrarse a los diputados y diputadas electos a encontrarse con las comunidades organizadas vemos lamentablemente que aquí se citaba el artículo 187 número 4 en el momento anterior de nuestra incorporación donde habla de la organización ciudadana en los asuntos de competencia hoy vemos personas irresponsables que ejercen curul en asamblea y que se han ido del país sin vincularse con las comunidades nosotros nos debemos a ese poder popular a ese pueblo organizado en su conjunto y bueno tenemos un conjunto de planteamientos que poco a poco ya lo hemos mencionado en distintos programas porque nosotros tenemos un líder un proyecto y si nos reunimos para planificar para generar un proyecto por la Venezuela potencia la Venezuela bonita justo a tiempo me queda ahí candidato 7 segundos bueno vamos a empezar con el debate vamos nuevamente izquierda a derecha candidato Juan yo tengo que preguntarle antes de su propuesta que ya escuché anote aquí que opina usted del reto del presidente el día de hoy de que si ustedes como oposición triunfan él dejaría la presidencia de la república que opina usted de ese reto pues yo tengo que decir lo siguiente soy primeramente respetuoso del planteamiento del presidente Maduro pero ante el país ante el presidente y ante ustedes incluso mis futuros Dios mediante colegas parlamentarios y el pueblo todo aquí hay una oposición totalmente diferente distinta nueva dispuesta al trabajo dispuesta al debate dispuesta al planteamiento de las ideas con toda franqueza con toda sinceridad de tal manera que no hay nada que temer que no habrán caminos equivocados ni falsos sino que estamos dispuestos como lo estamos haciendo ahora a dar la cara con un debate de altura que es lo que quiere Venezuela así que no tenemos que irnos tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir luchando tenemos que seguir esforzándonos porque hay algo que es muy importante y está por encima de todo que es el bienestar y la felicidad del pueblo de Venezuela candidato alguien le pregunta lo siguiente y aprovecho la primera interrogante si la oposición gana Nicolás Maduro renuncia pero si gana el gran pueblo patriótico que pierde o entrega la oposición en el juego democrático y en lo que está planteado en las próximas elecciones de este 6 de diciembre es que todos tengamos la posibilidad de alcanzar de lograr y de conquistar un espacio en la asamblea nacional yo diría ante esto Julio y pueblo de Venezuela todos nos necesitamos tenemos que escucharnos hay que aprender a lo que estamos nosotros haciendo esta misma noche que él es el ejercicio del debate de las ideas de las posiciones hay visiones del país hay doctrinas que son distintas pero todos nos podemos encontrar en un espacio común como es el parlamento nacional candidato Alejandro Primera que opina usted del reto del presidente Nicolás Maduro ha hablado un plebiscito ahora ha colocado un reto mayor de dejarlo repito la presidencia si gana la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias no yo creo que el presidente reconoce el talante democrático de este pueblo y por eso confía en la decisión soberana de este pueblo sobre todo las fuerzas que nos acompañan mayoritariamente nosotros no tenemos miedo a medir nos lo hemos hecho durante 25 procesos electorales y creo que también confiamos en el árbitro nosotros hemos reconocido todos los resultados incluso aquellos que nos han adversado en circunstancias electorales que no son la mayoría pero sin embargo nosotros respetando al árbitro respetando la decisión soberana del pueblo hemos apostado Venezuela es una democracia de alta intensidad nosotros tenemos que reconocernos siempre y cuando no se tomen los atajos que va y pase en la constitución de la república bolivariana de Venezuela siempre y cuando se reconozca que en Venezuela hay un estado de derecho creo que es plausible este reto que el presidente de la república ha planteado toda vez que por aquí se plantea un discurso democrático un discurso de propuesta que no he escuchado propuestas en concreto de los candidatos que nos acompañan el día de hoy por parte de la oposición pero sin embargo aún así esta propuesta que el liderazgo de esta oposición que incluso está participando ha planteado un presbiscito solapado y bueno el presidente le ha salido al paso a esa matriz de opinión y ha aceptado el reto que se ha planteado Kelly, perfecto la misma pregunta para usted ¿qué opina de ese reto? Bueno, fíjate yo más allá de darle el nombre de reto yo creo que es un reto que está maquillado y es que el presidente Nicolás Maduro está haciendo un reconocimiento de la crisis que está viviendo nuestro país porque nunca antes si bien muchos sabemos tenemos 20 años democráticamente participando en elecciones electorales pero hoy de verdad que dio un paso al frente y tengo que reconocerlo porque la calle está dando otro mensaje nosotros desde la rebelión de las regiones hemos visitado cada rincón de nuestro país y no deja de ser incoherente los testimonios que nos encontramos con cada uno de los venezolanos y yo pienso que hoy cuando Nicolás Maduro dice que asume el reto que yo creo y vuelvo y repito es el reconocimiento de que sabe que el país se le fue de las manos está dando una oportunidad o nos está dando una oportunidad nosotros como pueblo de que decidamos y a través de las urnas electorales como nosotros lo que sabemos hacer es votar porque no somos un país guerrerista demostrar que ya queremos salir de este modelo para darle la continuidad o la renovación y el cambio que nuestro país amerita que responde Francisco Quevedo bueno primero que estoy de acuerdo con el presidente y nosotros confiamos en nuestro pueblo creemos en el pluralismo político que plantea la constitución pero me genera ruido la participación de los compañeros porque y disculpa la forma en que lo voy a decir los mismos partidos que representan lanzaron al hermano de Sotorroja de un helicóptero han asesinado gente persiguieron personas en la avenida San Martín donde yo vivo la quemaron completamente el banco de Venezuela entonces de qué estamos hablando cuál cambio si son los mismos actores son los mismos partidos veamos en estos días a Lorenzo Mendoza primo de Leopoldo López Mendoza diciendo que celebra y que propicia y cree que viene una incursión militar contra nuestro país entonces este discurso ambiguo porque ahorita están participando y celebramos que por lo menos eso lo hayan respetado de la mesa de diálogo que tenemos un año construyendo y esta proposición que hace nuestro presidente es parte de esa mesa de diálogo pero creo que es ambigua la posición de los compañeros no creo que representen ningún tipo de cambio ni y bueno nosotros vamos a construir nuestra victoria respetando que también van a como minoría expresarse en la asamblea nacional candidato Juan dice el candidato Francisco que veo algo que hace mención a lo que ustedes están siendo apoyados por algunos partidos que bueno según la historia o lo que él menciona porque yo no debo opinar aquí estaban detrás de alguna que otras acciones que hice violación de derechos humanos o terroristas yo lo veía eso sí estoy seguro hace más de creo que menos de 15 días lo vi con Enrique Mendoza usted viene del periodismo venezolano al igual que yo somos colegas y yo vi abrazando Enrique Mendoza quien decidió en algún momento cerrar el canal 8 por alguna que otra decisión entonces yo le pregunto usted reconoce a esos actores políticos que están detrás que ahora lo apoyan a usted a los que están detrás de acciones de violación de derechos humanos u otra acción como la que le acabo de decir el golpe de estado del año 2002 me gustaría escuchar su opinión de eso En ese sentido yo quiero responder lo siguiente con toda responsabilidad mi misión y nuestra misión es mirar hacia adelante yo públicamente agradezco el apoyo de figuras como Enrique Mendoza un hombre quien tengo que decir tiene una larga trayectoria una gran experiencia en la política venezolana como miembro del partido COPEI como alcalde del municipio Sucre de Caracas primer alcalde creado luego el municipio Sucre alcalde dos veces gobernador del estado Miranda Enrique Mendoza como el partido COPEI como el resto de las organizaciones que nos acompañan están dando un paso adelante y un paso al frente por Venezuela y para Venezuela por rescatar Venezuela por el futuro del país en relación a actuaciones en relación a eventos no soy yo en este momento la persona que va a juzgar lo que fueron actuaciones en otro momento en circunstancias que tuvieron su razón de ser en la lectura que tenemos que darle a uno o a otra circunstancia respeto a Enrique Mendoza no veo en la figura de Enrique Mendoza un hombre negativo veo en Enrique Mendoza como en todas las figuras políticas que nos están acompañando hombres de lucha hombres de batalla y hombres a seguir dispuestos a dar la cara por Venezuela ¿qué opina Alejandro Primera sobre eso? usted se ríe candidato sí bueno me causa mucha risa porque recuerden que este canal 8 va fuera del aire eso lo dijo Enrique Mendoza y esa postura no mira hacia atrás nosotros sin historia no podemos llamarnos país no podemos llamarnos nación y ahí desde la derecha siempre un discurso recurrente para borrar lo que han sido sus actuaciones nefastas recordemos que cuando el comandante Chávez llegó y recibió la revolución bolivariana el aparato productivo del país estaba en el suelo había una agenda venezuela que se había mencionado Enrique Mendoza participó en ese aquelar él no se opuso a que se privatizara masivamente todo el aparato de Venezuela incluso PDVSA por eso es que le dieron el golpe de estado al comandante Chávez porque esa meritocracia fue la que vino para acá cerrar este canal y eso se parece mucho a un actor que yo voy a nombrarlo con toda la responsabilidad el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama él le dijo al comandante Chávez que él no quería voltear atrás a ver lo que habían hecho los demás que había hecho el imperio norteamericano bueno eso se parece mucho al discurso político porque además muchos de los partidos que están en este momento en este debate fueron los que propusieron la dolarización de la economía venezolana o es que no recordamos aquel discurso de uno de los fundadores del partido primero justicia que propuso la dolarización y ese fue su eslogan de la venta engañosa del pueblo venezolano y yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y asumir con hidalguía lo que hemos sido porque nosotros no nacimos de un matero nosotros nos hemos forojado a la luz del debate político y la construcción de un modelo cada día más plausible y yo sí creo la democracia venezolana y creo que vamos a salir adelante respetando las diferencias ideológicas pero también respetando lo que la mayoría decide y no podemos andar pidiendo ayuda a los países foráneos Kelly Perfecto ¿qué opina? ¿podemos olvidar el pasado? no, no podemos olvidar el pasado y mucho menos una disidente del chavismo que vio el monstruo por dentro entonces fíjate yo tengo un compañero el compañero que está debatiendo que dice que le hace mucho ruido la posición de nosotros que somos prácticamente los que estamos aquí representando la nueva oposición venezolana pero sin embargo nosotros no podemos yo como Kelly Perfecto y voy a indiscuir al compañero Juancho también no podemos asumir los errores que haya cometido personalidades como Leopoldo López que el señor fue el que lo trajo aquí a este debate Leopoldo López Leopoldo López y Kelly Perfecto es Kelly Perfecto yo me desprendo de las filas del chavismo porque me sentí estafada bajo un proyecto que acompañé salí de las filas de los consejos comunales como una luchadora social me uno a la lucha de la rebelión de las regiones desde el parlamento venezolano porque ciertamente y allí puedo dar opinión y hasta coincidir con el compañero primera de verdad hubieron políticas sociales que acertaron en su momento al pueblo venezolano hubieron cosas como la misión vivienda como la misión milagro como el adulto mayor pero que hace ahorita un venezolano que le dieron una casa en la misión vivienda se la come con tres muchachos que no tienen como mantenerlo un venezolano honesto que haga lo que haga no puede satisfacer ni siquiera los tres platos de comida en sus hogares y entonces si criticas al gobierno eres quinta columna eres traidor o eres apátrida es que el ciudadano es que el venezolano no tiene derecho a tener sentido como un criterio propio porque nuestra vida desde hace prácticamente ocho años para acá depende de un ideal político que nos adverse yo no comparto ese tipo de opinión yo comparto de que aquí debe haber una política de altura donde nosotros como venezolanos logremos entendernos y cuando usted dice compañero que es una misma oposición con un discurso retórico dígale eso a Nicolás Maduro que fue el que decidió sentarse con nosotros a dialogar para nosotros poder encaminar y dialogar y buscar un camino menos espinoso donde el venezolano no sea desfavorecido candidato usted decía que estaba arrepentida por bueno formar parte de las filas del chavismo no está arrepentida bueno la palabra arrepentida no salió de mi boca lo podemos buscar en las grabaciones bueno o no está de acuerdo usted salió es disidente usted decía disidente usted también sigue siendo ahora disidente por así llamarlo de la vieja asamblea nacional mira vuelvo y te repito yo tuve una oposición muy personal dentro de la asamblea nacional y yo fui una de las que compró el proyecto interino y caminé junto a Juan Guaidó usted lo apoyó y así como me desprendí de las filas donde me formé donde me capacité como luchadora social di un paso al frente nuevamente y dije este no es el camino porque estafaron nuevamente al pueblo venezolano por eso cuando inicié mi intervención dije que hay más de 30 proyectos de ley aprobados en primera discusión pero hubo una victoria como bien lo dijo Nicolás Maduro en el 2015 mal administrada que se concentró en sacar un presidente y no verdaderamente atender las necesidades del pueblo venezolano que fue la campaña que presentaron en esa actualidad usted apoya a Juan Guaidó me lo acaba de decir en cuanto tiempo se dio cuenta que era una decisión errada mira siempre siempre me di cuenta pero estuve en los equipos y participé en las cuestiones de las ayudas humanitarias a distribuir en el ámbito social sin embargo puedes buscar todos mis derechos de palabra durante ese periodo donde fui irreverente y le dije que el camino estaba errado que no se podía seguir engañando al pueblo diciendo que iba a venir una invasión gringa la plata que estaba entrando al país no se veía ningún tipo de resultados los niños del JM de los ríos chicos fueron una bandera que utilizó el gobierno interino para ¿qué te puedo decir? para engañar al pueblo venezolano donde yo fui una de las que participé y dije si tú te reconoces como presidente y tu homólogo es Donald Trump salva esas vidas del JM de los ríos y dile a la primera potencia que los reciba en Estados Unidos es decir y ahora disculpe que me quede allí porque estoy allí preguntándole a usted para que me diga una respuesta concreta sobre esto ¿cómo usted va a una nueva asamblea nacional y cómo le promete al pueblo cambiar lo que usted en algún momento apoyó? vuelvo y te repito la revolución bolivariana el pueblo fue consecuente hasta que el gobierno fue recíproco con el pueblo porque muy bien te puedo decir si estuvo la misión milagro que le devolvió la vista a las personas invidentes pero esas personas que le devolvieron la vista que ven ahorita hambre y miseria eso es lo que están viendo en este país la persona que sacaron de un cerro que muy bien puede estar ahorita tibio acogido en cuatro paredes de concreto pero de repente con el estómago vacío y esa creo que ha sido una de las fallas de la revolución que se le ha atribuido todo a las sanciones y no ha hecho un reconocimiento a las malas gestiones de dirigentes yo no quiero decir con esto que quizás Nicolás Maduro diga que el hiperfecto va al ministerio de alimentación roba yo no puedo decir eso pero aquí todavía no hemos visto a ningún ministro que haya sido interpelado por la revolución bolivariana para eso lo nuevo asamblea nacional tampoco porque se concentraron en otra cosa pero la nueva la que viene deberíamos trabajar en eso para darle resultados a los ciudadanos venezolanos una pregunta y la última que le hago para seguir con el debate a quien reconoce usted como presidente de la república a Nicolás Maduro lo reconozco ahorita antes no no claro que sí pero usted dijo que apoyó el proyecto de Guaidó bueno pero y quien estaba en la asamblea nacional que contesta diputado mira yo estoy prima somos familia de los Suárez mi amor somos familia después hablarán contigo me siento contrariado en verdad por las distintas posiciones fíjate ganaste con los votos de la revolución bolivariana te vas a la oposición hablas de que te debes a las bases pero traicionaste a las bases del chavismo luego te alias con Guaidó te volteas a Guaidó y estás planteando ahora otra propuesta o sea cuál es tu lealtad a qué proyecto respondes lo dejo allí y es parte de tu intervención como tú misma dijiste ve las grabaciones el otro aspecto que nosotros dejamos acá tú hablaste en tu primera intervención sobre el salario ustedes destruyeron el salario del país tú hablabas de el tema de la interpelación esas son funciones de la asamblea tenemos cinco años sin debate del plan de desarrollo económico social de la nación intentaron sacarnos de todos los contratos de interés nacional del país no han ejercido las funciones de control tú hablabas de la misión vivienda ustedes intentaron desde esa asamblea tu Guaidó el tuyo no el mío tu Guaidó intentó sacar a la gente de los urbanismos quitarle su derecho a la vivienda entonces son cosas que hay que escuchar tú hablabas algo que coincide porque necesitamos empezar a encontrarnos también yo aspiro que logres tu ejercicio de participación ni temidas con el candidato que esté por allá pero nosotros estamos hablando de una ley para la protección de la familia gracias a la asamblea nacional constituyente tenemos una ley antibloqueo que nos va a permitir trabajar con los recursos que ustedes han privatizado y se llevaron a otros países y mejorar la realidad salarial de nuestro pueblo la protección social si las políticas las misiones se han visto mermadas debilitadas producto de que ustedes han congelado nuestros recursos se prestaron como asamblea para eso entonces nosotros en una nueva asamblea tenemos que recomponer lo que estos compañeros lamentándolo mucho supuestamente en nombre de nuestro pueblo han hecho de nuestro país candidato Juan Eliazar le pregunto usted habla de de bueno de algunas problemáticas que sufre según sus palabras el pueblo venezolano ¿cuál es la propuesta? porque uno habla de las problemáticas pero si usted es electo diputado va a la asamblea nacional ¿cuál sería el primer proyecto de ley que usted llevaría como propuesta? nosotros para la asamblea nacional queremos llevar una propuesta para mejorar la situación económica de nuestro pueblo de Petare tenemos que atender en primer lugar la necesidad y la demanda que tiene el sector comercial de Petare igualmente tenemos que llevar a la asamblea nacional para mejorar la condición de la economía informal en Petare tenemos también que mejorar toda la infraestructura de nuestro pueblo de Petare el estado de sus vías el estado de sus calles en la ayuda a todas sus viviendas en el auxilio que podamos prestarle a nuestro pueblo de Petare ¿cómo lo haría a través de una ley? pues tenemos que trabajar en conjunto para dar una prioridad en estas necesidades urgentes a nuestro pueblo de Petare y llevarlo así y plasmarlo desde la asamblea nacional ¿usted está de acuerdo con las ciudades comunales? candidato las ciudades comunales a veces y debo decirlo con toda franqueza si lo que tenemos porque lo tenemos ahora y lo hemos descuidado y no lo hemos atendido porque no hemos sabido hacerlo y cuando en nuestras visitas y en nuestros recorridos vemos toda la desidia vemos todo el estado de abandono entonces nos detenemos y nos preguntamos bueno lo que tenemos ¿a dónde queremos ir? ¿por qué plantear otras cosas cuando cuando lo que tenemos ahora mismo no hemos podido resolverlo desde donde trabajamos? y hablo desde el poder municipal y hablo desde los consejos comunales de los consejos municipales y hablo de las figuras de los alcaldes y hablo de todas las figuras que están más cerca del pueblo para atender y para resolver sus necesidades ¿qué responde? Alejandro I ¿en qué consiste la ciudad comunal? ¿qué reforzar? ¿qué está mal? según lo que dice el candidato Juan Eleazar Fíbar fíjate yo fui concejal metropolitano y por supuesto conozco esa realidad que el compañero Eleazar está planteado por supuesto cuando yo era concejal metropolitano nada más y nada menos que estaba signado por aquellos que le quitaban el agua al pueblo y se la ponían acuérdate que en Petar el servicio hídrico estaba en manos de la municipalidad en ese entonces y ellos le ponían el agua a la gente los días de votación para que la gente no fuera a votar y bueno ese tipo de artimañas y situaciones se planteaban ahí en esa comunidad pero yo creo que hay estructuras que nosotros hemos heredado y son estructuras históricas los consejos comunales son estructuras que vienen incluso desde mucho antes que nosotros estuviésemos en esta en esta vida terrenal pues son son estructuras heredadas incluso con ribetes coloniales entonces estos consejos comunales yo creo que tienen que ser sometidos a la participación real de nuestro pueblo yo sí creo que si tú le das a ese pueblo no solamente lo que el aporte del sitio constitucional plantea sino que le da las herramientas necesarias mediante una legislación que pueda apoyarlo en su desarrollo yo creo que esas ciudades comunales pueden proceder en lo inmediato a generar recursos propios y que puedan satisfacer esa demanda porque por ejemplo una comuna no se puede encargar exclusivamente del trabajo de los desechos sólidos de una ciudad que esté en armonía con el medio ambiente creo que en el caso del municipio Sucre pudiese ser una realidad a corto plazo si nosotros empoderamos al pueblo Venezuela es uno de los pocos países que tenemos que evolucionar en la recolección de los desechos sólidos y por eso es que este parlamento tiene que estar en la vanguardia de esa nueva legislación que le permita andar en sintonía pero eso pasa lo ratificamos porque le demos estabilidad política al país porque recordemos hermanos que antes de 2015 aquí los venezolanos tenían derecho a viajar y tenían 3.500 dólares en el bolsillo y viajaban por el mundo y eso solo lo hizo el gobierno revolucionario y producto de ese bloqueo que no nos deja vender nuestro petróleo en el mundo que no le deja ni siquiera el sistema financiero privado y público transar en el exterior porque los persiguen los bloquean como un gobierno va a hacer para satisfacer la demanda más básica de su población si no puede vencer ese bloqueo por eso es que el presidente de la república da esta ley antibloqueo y creo que esa ley antibloqueo ha dado en el clavo así como lo dio la constituyente que se dio en un momento de Guarimba porque no lo podemos olvidar muchos de los actores que hoy vinieron con cara de corderito estuvieron en esas acciones de Guarimba estuvieron quemando gente estuvieron persiguiendo gente por nuestro color de piel y yo si transito hermano y con esto termino la espiritualidad de nuestro pueblo si creo en la espiritualidad de nuestro pueblo nosotros no somos los come niños nosotros no somos los come gente somos personas que creemos padecemos y tenemos la ternura suficiente para decir que el amor que profesamos por nuestro pueblo es un amor verdadero y no es demagogia candidata que opina usted de las ciudades comunales y también preguntarle usted ha hablado de una propuesta de sueldo salarial como sería esa propuesta en su primer articulado por ejemplo bueno fíjate primero quien le quitó los ceros al sueldo de los venezolanos al país eso no lo hizo la asamblea nacional eso fue una decisión del presidente o del ejecutivo del gobierno de turno ahora fíjate quien aplaudió Dollar Today hermano quien puso Dollar Today el gobierno de Nicolás Maduro no lo puso Nicolás Maduro pero fíjate allí es donde podemos allí es donde pregúntesela a Tomás Guanipa jamás trate con esa gente en la asamblea pero fíjate tú Dollar Today nos tiene estrangulado a todos los venezolanos ah pero el pueblo tiene dólares quien tiene los dólares quien tiene los dólares de este país o es que ustedes me van a decir que los rojos rojitos enchufados no son los que manejan los dólares de este país ahora respecto al parlamento comunal yo salí de las filas de los consejos comunales y me formé me formé en el poder popular por decirlo así pero vuelvo y repito porque vengo de esa escuela son muy buenos y tienen una belborrea muy bonita en el discurso pero cuando lo llevas a la práctica la realidad la realidad es otra cosa no puede ser conciencia no puede ser conciencia yo también me formé políticamente porque vengo porque vengo porque vengo me formé en la revolución y no lo voy a negar como tampoco me voy a sentir descalificada cuando me dicen que se apoya Guaidó vengo de la revolución lo que está mal está mal y es una cuestión de sentido común de personalidad y de criterio propio sin embargo los consejos comunales que se hicieron llamar participación protagónica y te lo digo porque estuve allí muchas veces en las direcciones de taquilla única te llegaba una carpeta que no iban a asamblea donde el pueblo no elegía y te decían tienes que aprobarla porque viene firmada por un alcalde o viene postulada por una gobernadora o un gobernador entonces ¿cuál es el poder participativo y protagónico en el Parlamento Comunitario yo fui una de las postuladas cuando la Asamblea Nacional Constituyente y dijeron no los diputados vamos a salvar el país vamos a acabar con las guarimbas y nos vamos a ir por el camino de la paz de la Asamblea Nacional Constituyente todo ha sido una estafa quizás aquí viene un opositor de CEPA que nunca ha caminado por las riendas de la revolución y ustedes le pueden caer a palo y decirle todo lo que están argumentando pero a mí no me lo pueden decir cuando yo recogí más de 500 firmas en el municipio Paez para ser postulada y me fui casa por casa y conté con el respaldo del pueblo paeseño pero cuando las llevé me dijeron sus firmas no son válidas porque a usted le dijeron que desde la alcaldía se iban a montar todas las planas para que usted fuese postulado entonces se han hecho también eventos que han sido estafas al pueblo venezolano bien acabaron con las guarimbas que hizo la asamblea nacional constituyente entonces vuelvo y repito han sido proyectos en la teoría que verdaderamente han acertado y han enamorado a la población venezolana yo lo compré por ejemplo el único gobierno que yo conocí fue el gobierno de Hugo Chávez con conciencia y viene y me dice que bueno la gente viajó hace 10 años atrás en el gobierno de Hugo Chávez pero también en la cuarta república que fue lo que me vendieron a mí lo que yo compré como joven venezolana que era lo peor porque te hablaban era de la lámina de zinc y la lata de pintura pero en la casa más humilde de los venezolanos tú podías contar por lo menos con el queso la harina pan y una barrita de mantequilla y era la cuarta república que fue lo que nos vendieron que era lo peor los muchachos por lo menos el estreno de 24 y 31 lo tenían y era la cuarta república entonces el capitalismo es malo el capitalismo es malo el socialismo es bueno ah pero el socialismo es bueno para quien y el capitalismo es malo para quien porque los que hoy critican el capitalismo son los que viven como capitalistas entonces contra la guerra económica revolución contra la guerra económica producción popular pero quienes siembran yo sembré bastante apoyando apoyando la cuestión de las sanciones que nunca estuve de acuerdo y con el bloqueo ah pero el que te manda sembrar te da el ejemplo entonces también vuelvo y repito es una es una es una revolución de discurso vale y tenemos que acabar con eso y sincerarnos y ver de que manera nosotros enmendamos la situación de este país que dice el candidato cual es la respuesta usted dice que no se ríe quiere decirle a la candidato o a la candidata algo y me parece muy bien creo que es uno de los mejores debates en este punto hemos estado debatiendo casi 40 minutos y se han respetado cada uno de ustedes y de verdad lo dice la gente en las redes sociales que le contesta para responder hay que escuchar en un principio hermana fíjate si hubo un hecho de corrupción porque fíjate como se disfraza el discurso para unas cosas y para otras si hubo un hecho de corrupción en el consejo comunal donde tú dijiste que saliste electa ¿por qué esperas tanto tiempo? en todos los consejos comunales del país en todos los consejos comunales del país no donde yo estaba no donde yo estaba hubo un proceso irregular quedaste beneficiada saliste electa etcétera etcétera y hoy aquí al frente de las cámaras es que vas a planificar no chico eso es a nivel nacional vete a una consulta a las bases eso debe demostrarlo y que el pueblo eso debe demostrarlo yo te puedo llevar al venir espacio por espacio escuchando a nuestras comunidades salimos del 6 y te acompaño en esa agenda construyendo no del 6 podemos ir en estos días te invito y así conoce también a tu familia te invito también entonces fíjate nosotros el compañero también hablaba de los servicios hermano no vas a ser alcalde de Sucre vas a ser diputado del país esa es la aspiración nosotros tenemos desde el gran polo patriótico una propuesta de ley para las aguas hay una situación allí que tiene que ver con el sabotaje que tiene que ver con la actuación de la derecha como las iguanas que se separaron que acabaron con la licituridad los sabotajes de los servicios por parte de personeros de la derecha y del partido AD y lo puedo demostrar y nosotros también tenemos una propuesta en relación a la ley de gas entonces no es hermano centrarte en un municipio o simplemente tu candidatura nosotros estamos aquí discutiendo el proyecto país el proyecto de la patria los hermanos que nos están escuchando esperan una seriedad de parte nuestra de acuerdos legislativos de propuestas de leyes de todo ese andamiaje que debemos construir para una Venezuela potencia si debemos ir a las ciudades comunales y debemos empoderar a nuestro pueblo de capacidades de componentes de distritos motores de desarrollo la activación económica tenemos ahí dificultades con las leyes que todavía existen que fueron creadas por en otrora en otros en otros procesos y nosotros necesitamos armonizarlo para que el poder popular para que la asamblea de ciudadanos sea verdaderamente vinculante también compañero disculpa ahí hermano yo sé que tú llevas el debate pero dame un segundito oye aprobar el presupuesto de la nación cinco años tú fuiste diputada hermana no aprobaste ni medio yo fui paciente COVID esa asamblea en la que tú estuviste que te prestaste para situaciones que te prestaste con Guaidó no aprobó nada para nosotros los cientos de miles de venezolanos que hoy sufrimos de la pandemia ¿ves? entonces vamos a hablar con base no han hecho nada y quiere ser reelecta y compadre no vas a ser alcalde la aspiración es a ser diputado un diputado tiene 24 competencias según el artículo 187 vamos a revisar eso y en el marco de la constitución analizamos las cosas ya le contesta el candidato Juan Eleazar Fígalo bueno primero pues eh ustedes se crean mi respeto y eh decir lo siguiente estamos de acuerdo en que vamos a legislar para todo el pueblo de Venezuela eh sin duda alguna la pregunta primera o el enfoque primero fue lo que me preguntó mi compañero Julio es en relación a lo que he visto en Petare y cuáles serían las necesidades atender del pueblo de Petare pero sin duda alguna que vamos a hacer es parlamentarios y diputados del pueblo de Petare del municipio Sucre de Caracas de Miranda y de toda Venezuela lo que venga lo que venga después ya lo iremos evaluando y si el pueblo decide y el pueblo quiere que sigamos dando paso adelante lo iremos haciendo con esa fuerza y con la voluntad del pueblo de Venezuela ¿Tiene usted candidato a aspiraciones de ser alcalde? Está mi nombre a la orden y desde este programa pulso electoral pues aunque nos toca primeramente la conquista del puesto como parlamentarios como diputados pero si así el pueblo lo decide vamos también por la alcaldía del municipio Sucre ¿Por qué no? Alejandro te lo pregunto ¿Qué opinas de esta gestión saliente de la asamblea nacional? No, nada una gestión nefasta a todas luces porque además ellos han venido observando cuál ha sido la evolución de las condiciones económicas del país producto del bloqueo y ellos oportunamente pudieron salirle al paso lo que pasa es que ellos se sentaron a esperar si daba resultado el experimento Guaidó como el experimento Guaidó no resultó entonces bueno se fueron por la tangente y bueno abandonaron el barco para irse a una opción política que es bien válida porque tampoco los procesos políticos tienen que ser rígidos tienen que ser evolución tienen que ser procesos cambiantes nosotros incluso desde la fuerza revolucionaria planteamos una renovación del gran bloque histórico y recientemente acabamos de tener una discusión fraterna que incluso trasciende los partidos políticos lo que pasa es que nosotros si tenemos como decía mi colega Francisco Queveo si tenemos planteamientos ideológicos y si no fuera así esta 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 proyección que ha tenido el proceso bolivariano en Venezuela no irradiar al mundo y por eso no se hubiese planteado el grupo de Lima y si ponemos nuestro debate en el contexto internacional porque quienes decidieron ir a pedir un arbitraje internacional acuérdense al Magro y acuérdense de la OEA quienes pidieron quienes ahorita van a desconocer los resultados electorales en Venezuela y van a condenarlo así que vayan preparándose porque seguramente le revocan la visa norteamericana a los que queden electos en esta futura asamblea nacional pero nosotros no estamos persiguiendo el empresariado nosotros más bien a través de esta legislación estamos planteando el reconocimiento a la inversión a la inversión privada pero que también esté de cara al país que reconozca que aquí hay un estado de derecho que aquí no son los 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 yupes de otrora los que decidían la política nacional sino que tenemos soberanía entonces yo creo que ese parlamento le quedó muy grande al país porque se fueron por el atajo no legislaron no funcionó no cumplieron su condición de parlamentario incluso ellos pudieron haber generado una legislación que favoreciera las misiones y grandes misiones ya que hablan que les duele el pueblo bueno esas misiones y grandes misiones han dado respuesta a ese pueblo o es que acaso esas 3.500.000 viviendas no son producto de una política aceptada a pesar del bloqueo a pesar de las condiciones hostiles en la política venezolana bueno vean ahí están los resultados queridos hermanos candidata usted si pierde el 6 de diciembre aceptaría los resultados claro los aceptaría claro que los aceptaría y fíjate y yo estoy de acuerdo con lo que dice Alí de esa administración nefasta que hubo en estos 5 años en la asamblea nacional pero sin embargo si nosotros nos vamos hacia la reflexión y profundizamos y analizamos verdaderamente los errores que han ocurrido de parte y parte de estos dos polos que han existido en estos últimos 5 años también yo creo que la revolución debería reconocer que la revolución debería abandonar ese espacio por el simple hecho de que no eran mayoría ¿me entiendes? ¿por qué? porque pudieron haberse quedado ahí también haciendo frente pero sin embargo más allá de la asamblea nacional ese espacio lo han repetido tanto en alcaldías como en gobernaciones entonces también cuando se habla de que se respeta la voluntad del pueblo venezolano ¿por qué colocar un protector en un municipio? ¿por qué colocar un protector en las gobernaciones si el pueblo te está diciendo que no lo quieren y que tienen un rechazo? entonces yo creo también allí que hay errores que la revolución tiene que asumir ¿vale? porque aquí no se trata de que algunos sean más perfectos que otros y a la vista está la situación que están viviendo todos los venezolanos producto de que de una mala política que se ha ejercido de ambos lados porque si bien es cierto tanto la oposición ha tenido una política errada como la revolución bolivariana necesito hacer lectura de lo del reto ya vamos a seguir hablando de eso lo puede poner señor director el reto del presidente lo ha contestado también un candidato de oposición Bernabé Gutiérrez escribió lo siguiente póngalo dice lo siguiente te acepto el reto Nicolás Maduro ve preparando tus cachachás porque el 6 de diciembre sales de Miraflores con votos si tienes palabra invito a todos los venezolanos que quieren salir de esta tragedia votar por la tarjeta blanca para cambiar esta vaina dice Bernabé Gutiérrez Henry Falcón también agrega otro mensaje quieren más razones para quieren más razones que esta para salir a votar por los venezolanos quieren más razones que esta para salir a votar por los venezolanos déjenme leerlo completo señor director se lo puede subir si todos tomamos las calles y los centros Maduro está obligado a irse y pone el siguiente video si lo podemos poner señor director y vuelve a ganar la oposición yo me voy de la presidencia si la oposición gana las elecciones ya no me quedaremos aquí dejo mi destino en nombre del pueblo de Venezuela Epa Maduro anunciaste que si pierdes las elecciones este 6 de diciembre usted renuncia y se va pues bien nosotros vamos a salir a votar te vamos a derrotar usted recoge sus macundales cumple su palabra y se va bueno y tenía la respuesta ha sido toda una tendencia esto candidato y ya vamos a seguir escuchando su propuesta de bueno el reto que ha colocado el día de hoy el presidente Nicolás Maduro decía el candidato Francisco Quevedo se ha puesto al frente ahora de plebiscito de la oposición venezolana que varios candidatos decían eso Bernabé Gutiérrez lo dijo Henry Falcón Javier Bertucci lo nombró en el antiguo debate que se llevaba en Globovisión usted hablaba allí de que hay que aceptar los errores ¿qué opina usted de las sanciones candidata? mira jamás estuve de acuerdo en las sanciones y en los derechos de palabra en las últimas intervenciones a mediados de septiembre octubre del año pasado lo reflejé y lo dejé claro al pueblo venezolano pero el primer año de la asamblea usted si estaba de acuerdo no no porque yo me incorporé fue en el año 2019 y ahí no estaba de acuerdo o llegó estando de acuerdo porque si usted apoyó a Juan Guaidó en el año 2019 si no me equivoco usted estaba de acuerdo con la sanción yo me incorporo en la asamblea nacional lo reconozco como presidente del parlamento porque obviamente el bloque de la patria el bloque de la patria decidió no asistir y yo asistí con criterio propio a un curul que no se debe solamente a la revolución sino a unos barlobenteños que estaban pasando trabajo allí que necesitaban elevar la voz desde ese espacio donde yo fue electa para eso entonces fíjate yo dejé muy claro no estoy de acuerdo con las sanciones ruedas de prensa entrevistas no estoy de acuerdo con las sanciones porque estrangulan al pueblo venezolano pero también te voy a decir algo y me parece una irresponsabilidad del gobierno de turno tú no le puedes atribuir a las sanciones de que los hospitales no tengan bombillos pues que los bombillos los tienes que traer e importar tú no le puedes atribuir a las sanciones de que en el materno infantil de Caricuao han fallecido bebés recién nacidos porque el mismo coleto que utilizan en las morgues lo utilizan en el neonato entonces hay que también saber diferenciar los discursos porque se habla de sanciones 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 y donde queda la responsabilidad que tiene el gobierno bolivariano porque para nadie es un secreto que cuando se empezaron a elevar los precios el gobierno habilitó el ZUNDE y la ley de precios justos ¿quién cumplió esa ley? ¿quiénes fueron las que le dieron con los pies? los opositores y en ese momento yo pertenecía a las filas revolucionarias eran los mismos eran los mismos chavistas los que convirtieron esa ley en un negocio los mismos fiscales eran los que y si quiere corríjame ustedes sino fue así entonces vimos algún fiscal interpelado acusado o señalado o regañado en el gobierno bolivariano no al contrario pobrecito del pueblo que elevara la voz y señalara a ese sujeto que tuviera cualquier responsabilidad en el tema de la ZUNDE porque entonces el pueblo era contra revolucionario o era traidor porque hay que decir amén a todo y esa es una esa es una cuestión y te invito a ti como joven a que pongas una postura firme y unifique defiendas tu criterio porque ser revolucionario o ser chavista no significa que tienes que decir amén a todo y te lo digo yo porque vengo de allí y al ser la voz y hoy te puedo decir que más allá de los ideales políticos que me adversan con las personas que en su momento fueron mis camaradas mis compañeros de lucha o de filas revolucionarias me respetan y han tenido el reconocimiento hacia mi persona de que siempre he sido firme y he defendido mis posiciones acertadamente Candidato Francisco Quevedo ¿qué opina usted de las sanciones? Terrible ha afectado a nuestro pueblo en todos los sentidos van desde sanciones personales hasta sanciones contra el país han violado los derechos humanos han afectado por ejemplo el doctor Escarra él es partícipe de varias instituciones dedicadas al estudio jurídico a nivel internacional y no les permiten y les desconocieron sus estudios hasta ese nivel desde ese nivel hasta impedir el acceso a algunos rubros a nuestro país perseguir empresas se llevaron aquí Citibank otro conjunto de acciones sancionaron a los CLAS lo debemos recordar y yo te escuchaba estimada y es muy lamentable tu posición porque si tú me vienes a hablar a mí de los precios yo quiero recordarte que en el año 2015-2016 Lorenzo Mendoza en la ciudad de Caracas que yo vivo en Caracas lastimosamente no vivo en Barlovento para medirme contigo lamentablemente no vivo en Barlovento para medirme contigo lo que haga Lorenzo Mendoza no es culpa mía escúchame porque te escuché ten respeto si te escuché te escuché y no te he interrumpido en el debate eliminó más de 3.000 códigos de lo que llaman el franquiciado y empezaron el alza de precios y páginas y televisoras se prestaron para la aparición de Dollar Today y la política inflacionaria del país empezó a aparecer la harina saborizada y cada vez que íbamos a regular productos en acuerdo con el sector privado ellos de la harina normal harina sabor a tal cosa arroz a sabor a tal cosa para salirse de la lógica de precios entonces no me vengas a hablar de eso tú puedes ver tú me hablas de tu experiencia tu trayectoria tus videos tus declaraciones bueno puedes buscar mis redes y vas a ver las protestas que nosotros organizamos en contra de ese aumento ilegítimo de los precios por parte del sector privado que lamentándonos mucho aunque tú digas que no tú defiendes porque vienes apoyando a Juan Guaidó bueno no sé estoy confundido porque si lo apoyan no lo apoyan etcétera etcétera entonces no nos vengas a hablar de eso no nos vengas a hablar de esas mentiras ustedes nos en esa postura ambigua de si apoyas o no a Guaidó ustedes nos congelaron nuestros recursos entonces revisemos para nosotros proteger a nuestro pueblo revisemos las situaciones los convenios con Mercosur nos intentaron sacar de Mercosur la política de comercialización de proteínas que nosotros teníamos la importación de ascensores y el desarrollo de intercambio tecnológico todo eso lo afectaron ustedes entonces no vengas con ese discurso porque no sirve y no me hables de militancia porque no has sido cónsona con tus ideales has tenido tres, cuatro posturas a lo largo de tu historia y no respondes a ningún proyecto entonces hermanas yo te pido tú me hablas desde la juventud fórmese un poco más tienes un poquito más de años que yo te reconozco te recuerdo pero fórmate un poquito más y ahí vemos en el debate político porque la política no es solamente decir no es fijar posiciones públicas y ya del dicho al hecho hay mucho trecho hay que construir yo te invito a construir a trabajar a reconocer a nuestro pueblo y a desplegarte en las comunidades porque no es simplemente una posición es resolver también las situaciones ese ha sido el error de la revolución una revolución de discurso el error de la revolución cuando tú fuiste militante de la revolución porque insisto y le meten un discurso donde todos hablan eso mismo pero dijiste que te formaste en los consejos comunales quien está hablando mal del poder popular el gobierno estafó al pueblo cuando salgamos de aquí vas y ves el video tuve inauguraciones de comunas chicos donde iban a inaugurar plantas procesadoras de huevo y el huevo tenían que comprarlo y supuestamente iban a inaugurar procesadoras de huevo lo reconociste aquí públicamente y bueno tienes demasiadas posiciones ambigüas yo te invito prepárese yo no estoy hablando de eso lo estás hablando tú tú eres la que está hablando de marioneta candidato nos queda ya diez minutos y estos diez minutos los tomo para que cada uno de ustedes dé un mensaje a la gente de por qué votar por ustedes como candidatos y vaya candidata comienza el mensaje todavía no me ha dicho candidato de las varias preguntas que le he hecho algún nombre de la ley que usted promulgaría yo espero que ahorita en el mensaje usted me diga por lo menos por qué el pueblo debe votar por usted y cuál sería una ley que usted levantaría la mano o usted llevaría a la nueva asamblea nacional lo escucho candidato Julio con mucho gusto yo comparto con mis compañeros esta noche algo que es vital y es la relación que tenemos que establecer con nuestro pueblo nuestro pueblo es nuestro alimento es nuestra inspiración y es ese dolor del pueblo y son esas necesidades del pueblo por las distintas razones que yo creo que tenemos que evaluarlos de la manera más clara más transparente evaluar los errores ver cuáles son los aciertos qué es lo que hay que mejorar y qué es lo que hay que cambiar si es de llevar una ley es una ley que yo llamaría por la felicidad del pueblo de Petare hay que atender los requerimientos de las necesidades básicas de los servicios básicos es una realidad los problemas concretos del pueblo que nos los expresan y nos los plantean agua gas electricidad salud vialidad atención calidad de vida yo propongo una ley que sea para una mejor calidad de vida y la felicidad del pueblo de Petare candidato Alejandro primera cuál es su mensaje al pueblo a votar por usted alguien me preguntaba allí si lo puede agregar en su mensaje algo de una ley hacia la cultura si lo decíamos la ley de la economía cultural pareciese ser una solución para que ese grueso del sector cultural porque Venezuela tiene un gran músculo podemos desarrollar desde ahí una legislación que no sea vista solamente de los asistencialistas sino que hay un desarrollo pleno de esa actividad hay países del mundo que viven de la economía cultural en Europa hay países que no producen petróleo no producen grandes recursos pero viven del turismo y de la cultura creo que ahí está uno de los planteamientos que nosotros llevamos por ser un sector muy digamos que pudiese generar recursos en lo inmediato pero más allá de eso yo creo que si es válida porque gracias a que hay un proceso revolucionario en Venezuela nosotros hemos hecho posible que este tipo de espacios de debate sean a la luz del pueblo nosotros no andamos como un uco nosotros tenemos criterio y como tenemos criterio no es que nos inyectan el discurso como dijo la colega candidata aquí a mi lado sino que efectivamente hemos madurado un discurso que viene labrándose a la luz de la historia de nuestra patria y ahí seguiremos estamos luchando con la verdad si estoy de acuerdo que haya los elementos de sanciones a los funcionarios que hacen las cosas mal el presidente de la república lo ha pedido hace unos días dio un discurso a toda la población y pidió que lo ayudáramos con una legislación para que interpeláramos a aquellos funcionarios que no cumplen con su trabajo y creo que es una demanda que el pueblo ha estado pidiendo así como creemos que esta legislación que se va a plantear a partir después del 6 de diciembre tiene que ayudar a mejorar la oferta de los servicios pero eso pasa por darle la estabilidad y el reconocimiento a la institucionalidad y al país nación que tenemos todos los venezolanos Candidata Kelly Perfecto ¿cuál es su mensaje al pueblo para votar por usted? Bueno fíjense más allá de votar por Kelly Perfecto es votar por el bienestar de nosotros como venezolanos hoy el presidente de la república dio un mensaje nosotros debemos analizar y comprender con claridad ese mensaje y ver verdaderamente quienes son los socios porque nosotros somos los alacranes según la campaña que nos tiene pero hay que ver quienes son verdaderamente los socios del gobierno esos que están llamando a no votar esos que durante 20 años han estado combatiendo al gobierno pero el gobierno sigue allí y pudiéramos también como venezolanos analizar y ver de que está en nuestras manos sin violencia a través de la única forma de lo que sabemos hacer que es votar este 6 de diciembre para que el estado Miranda y para que Venezuela con el compromiso que hoy dijo Nicolás Maduro de que si perdía las elecciones se retiraba para que nosotros logremos la renovación y el cambio que el pueblo venezolano necesita porque si bien es cierto podemos nosotros hacer un resumen de todo lo que hemos conversado aquí en este espacio respecto a las sanciones pero también debemos tomar en cuenta que hubieron políticas erradas que cometieron muchos errores y que afectan al pueblo venezolano es injusto que el pueblo venezolano trabajador honesto haga lo que haga en este país el sueldo no le alcance que no tenga como satisfacer las necesidades en sus hogares y que aparte de eso algo tan importante como los alimentos alimentos que también la revolución bolivariana ha hecho una campaña con una estructura social llamada CLAN que obviamente las sanciones afectaban pero también nosotros podemos ver cuando el compañero dice Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza es empresario y la política social que vendió el gobierno que fueron los CLAN el pueblo tiene que tomar en cuenta perder ese miedo y votar porque sencillamente la bolsa te llega cada cuatro meses o cada dos meses o sea usted recibe cuatro bolsas en el año pierde ese miedo y vea que si aliendo del gobierno de Nicolás Maduro usted trabajando renovando el país que vuelva a regresar los inversionistas a Venezuela que tiene turismo que tiene paisaje nosotros podamos ser esa Venezuela que nos vendieron que era mala pero donde todos vivíamos en fraternidad más allá de los ideales políticos que nos adversaban candidato finalizo con usted candidato Francisco Quevedo del gran polo patriótico si cito a Lorenzo Mendoza primo de Leopoldo López Mendoza mientras uno convocaba a Guarimba el otro bachaqueaba y mandaba aumentar los precios de los productos y son la misma familia que han controlado que le dieron golpe de estado a Medina Garita y por eso los argentinos decían que Venezuela era la tierra donde los ministros daban golpes de estado entonces un poco de historia para la compañera y que ustedes con la mamá de Leopoldo López Mendoza fundaron el partido primero justicia con un cheque de PDVSA entonces hay cosas que los compañeros no quieren ubicarse en la historia no quieren ubicarse en la historia porque tienen rabo de paja pero fíjense nosotros invitamos a votar por el proyecto de la patria para luchar contra la corrupción nosotros a diferencia de lo que dice la compañera que tiene posiciones para allá y para acá nosotros si tenemos una postura crítica si vamos a ejercer las funciones de control sobre el gobierno que establece nuestra constitución que ellos no las quisieron usar que ellos no interpelaron en la época de Chávez en los inicios de la revolución cuando Diosdado Cabello Soto Roja Sila Flores estaba en la asamblea nacional allí se daban procesos de interpelación nosotros vamos a aprobar el proyecto de la patria y nosotros también vamos a apoyar al ejecutivo en una moción que permita rescatar toda la credibilidad internacional que el pueblo de Venezuela necesita y recuperar nuestros recursos para que esas propuestas de ley que nosotros vamos a impulsar a partir de esta nueva asamblea tengan un sustento y una base y transformar y cambiar la realidad política que ustedes hermanos de la derecha compañeros de la derecha han hecho de nuestro pueblo y nosotros necesitamos resarcir toda esa crueldad toda esa maldad que personas como ustedes han hecho contra el pueblo venezolano bueno gracias por haber venido a los cuatro candidatos Kelly Perfecto Alejandro I Juan Eleazar Fígalo y Francisco Quevedo gracias por haber venido a Pulso Electoral creo que es uno de los mejores debates que he llevado alguien coloca aquí Ivo Gerardo Castillo compañero que me sigue siempre y me escribe un mensaje final dice el debate lo llevo yo saludo al panel de candidatos excelente debate lo que se necesita en el país respeto escuchar y diálogo con ese mensaje cierro recuerde usted puede participar con nosotros arroba jriobobtv en twitter y en instagram arroba jriobof esto fue Pulso Electoral y yo soy Julio Riobo feliz noche ya viene Carlos Arellán con su mundo en contexto cronograma electoral miércoles 12 de diciembre continúa la campaña electoral y se desarrolla la tercera fase de capacitación a los integrantes de las mesas electorales hasta el 4 de diciembre de las mesas